1, 2, 3, nos fuimos De mi bloque vinimos caminando Tú sabes que yo me estoy curando Contigo me estoy tipeando No te da vergüenza que tu mismo bloque yo te estoy matando Porque soy menor, no puedo aplicartela Porque soy menor, no puedo buscarme un caso O que tú quieres que te baje este brazo de un rafagazo Nos fuimos ahí, mi gente Hola, que tal mi gente, que se puede ver un nuevo video de Cristian En esta ocasión me encuentro acá En el viejo Puerto Rico, en el Bajo Mundo Con Hansel Walker, mi gente Vamos a ti, vamos a hablar de bloque Vamos, vamos, que me enseñe el bloque de una vez Vamos, vamos para el Bajo Mundo, vamos ¿Dónde que vamos? Dale, vamos a poner los Tigers Claro Vamos por un callejón que es muy estrecho Hansel Dale adelante Tú quieres que me va a guiar Dale, dale Hansel ¿Cómo estamos ahora mismo con el flow, tu música? Estamos bien, estamos activos, estamos trabajando Estás trabajando para romper Veo que tienes muchos seguidores, mi gente Sí, tenemos para el proyecto, hermano, para Dios Dios mediante, todo se te va a salir bien Claro Hansel, ¿cuál es tu género o te dedicas a varios géneros? Varios géneros Más o menos, ¿cuál es tu principal género? El dembow, me gusta más ¿El dembow? Sí Pues vamos a empezar de una vez con una musiquita tuya de dembow Ahí, tira la capela No dembow, dice Porque soy menor No puedo ponerte la manín Chuchu anda con su fuente que llegó de Medellín No le cojamos para nadie Dice que tú andas clean No te pases con nosotros para que no te llegue el fin Los hierros tuyos, ¿dónde están? Que no los veo Tú para hablando mierda y te mandan los detalles Yo tengo los chukis míos que andan en chukiteo Dime si te deben pensar para hacerte un atentado feo Si quieres chocar, nada más tienes que avisar Un par de peines treinta te van a detonar De los que no cogen esas que te ponen en muleta Y no mueves los pies ni que te montes en una bicicleta Porque soy menor No puedo ponértela Porque soy menor No puedo aplicártela Porque soy menor No puedo buscame un caso O que tú quieres que te vayas ese brazo de un rafagazo Nos fuimos ahí mi gente Hace Hace, Hace Y ¿Cuánta música ya tú tienes grabada hasta el momento? Tenemos un par de ahí Porque nosotros cojamos un ejemplo En el puto va a ver El compañero me dice a mí Se inventa algo hoy Y esto lo escribimos ahí mismo Que no es de que tenemos de que Tema de que mucho tema escrito así Un ejemplo, se va a hacer algo hoy Eso se escribe de una vez Y ya, y sale de una vez Y nos vamos de una vez para el estudio Para el estudio a grabar Vean acá Y videos musicales ¿Tú tienes videos musicales? Sí, estamos trabajando uno ahí ¿El primer video musical tuyo? Sí, ese sale como en dos días por ahí En uno ya Ah, pues mi gente Si en edición podemos meterlo Lo metamos Claro Si sale antes de que yo edite Hansel ¿Qué edad tú tienes Hansel? 16 años 16 años Pues eres un muchachito Hansel ¿Y qué tiempo tú tienes más o menos? Que iniciaste como cantar Tengo como dos años Dos años ¿Y en esos años has notado algún cambio? Sí, porque me siento bien Porque estoy logrando lo que yo me propuse Y me siento bien con la música No, si ese es tu gusto Un más o menos ¿Cuál serían tus sueños? Un ejemplo Si te logras pegar Ayudar a mi familia Ese es mi primer sueño Ayudar a tu familia Ayudar a mi Poner mi coro bien Aunque me apoyan de cero Vean acá Tú sabes que en el bajo mundo Sabes que se vive del bulto Claro Vean acá ¿Cuál sería la primera montura que tú compraras? Yo Voy a comprar una Mercedes Que eso es lo que me gusta a mí Una Mercedes ¿De cuántos millones más o menos? No, si tengo mucho dinero Puedo comprar la última tú La última Mercedes Si no tengo mucho dinero Compro cualquiera Que yo me vea bien Que yo me sienta bien Que tú te veas que de la para Sí Vean acá Y de mujeres ¿Cómo tú estás de mujeres? Ay, estamos bien Estamos bien ¿Cómo cuántas novedades tú tienes? Hay un par de por ahí Aquí llegamos al bloque Yo le doy ya ¿Este es el bloque? Sí, aquí Ey, estamos en el bloque de él aquí Estamos en el bloque Aquí estamos cuidados entonces Claro Aquí no pasa nada Claro Vean acá Hansel Entonces tú estás bien de mujeres Me dijiste Estamos bien de mujeres Pero yo más o menos un número Yo a esa edad tú ya tenía 16 mujeres Para allá hay 7 No, ahí hay un par Y tú sabes que no lo puedes decir Porque a la jota se pone celosa Se pone celosa Vean acá Más o menos ¿Cuáles son las aspiraciones tuyas Ahora mismo? Con el proyecto que tú tienes Más o menos ¿Cuántas canciones veremos? Un ejemplo en este año 2022 Que van a salir nuevas Hay un sinnúmero tuve De muchas canciones Porque como te digo Un ejemplo Vamos a decir algo Hay que se Hay que se Escriban los temas ¿Hay que se escriban los temas? Oh, dale pa' acá Dale pa' acá De aquí que salen los temas Mi gente Esto es una Un puerto de vape Un puerto de vape Ok Este es tu coro Aquí que tú haces y ejecutas Sí Entonces Hansel ¿Has trepado en tarima ya? No, no Todavía no tenía la oportunidad Todavía no tenía la oportunidad Mi gente Que era la oportunidad A Hansel Que se trepa en tarima Yo sé que la vas a romper Porque ahí yo me di cuenta Tú tienes desenvolvimiento Claro Mi gente Entonces no lo ensayamos ni nada Esto fue así Vamos a grabar Y le dimos Y él no No lo he visto como nervioso No, no ¿Qué pasa? Entonces Hansel Tú eres nativo 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 de acá Sí Hay dos Ahí de donde vinimos Ok Más o menos Te iba a preguntar algo Mejor no lo voy a preguntar eso Porque no No sería bueno Hansel ¿A qué te dedicas ahora mismo? No, yo me dedico Estoy a trabajar Estoy muy enfocado en la música Que ese es mi sueño Que Dios me ayude Pero tú estudias Sí Estamos estudiando Estamos en segundo De bachiller ya Gracias a Dios Sí Estamos en eso No dejes de estudiar Como quieras Aunque tú estés puesto para la música Claro Porque tú sabes que Muy importante Ese es el futuro Y hay que saber Mi gente Hansel Pero Vamos a meterle un chino improvisado ¿Verdad? ¿Un tigre que improvise Usted de aquí? Dime Ah, un tío tío ¿Y dónde está el tigre? ¿Dónde está el tigre? ¿Dónde está el tigre? ¿Dónde está el tigre? Ay, no loco Gracias al de arriba Puro con lo puro Vamos a celebrar Con carro de lujo Y la casa de mi mamá Gracias papá Dios Nada me faltará Y seguiré hasta la cima Y yo vengo de abajo Yo vengo de abajo Cogí mucho trote Eh, tú me viste Graneando Y no me ayudaste Ahora no te sopoques Eh, y por ahí se va Tú sabes Vean acá Entonces Lo que la gente quiere saber siempre Tus redes sociales Vamos a dejárselas todas por aquí Vela diciendo En Facebook HanselDoll En Facebook En Instagram HanselWalker HanselWalker En YouTube igual HanselWalker El YouTube por lo menos Te lo guardes aquí En un link que lo mande directamente Mi gente Entonces visiten ese Ese canal de YouTube Mi gente Para que me den su apoyo Y se suscriban a su canal Y suscríbanse al mío Los que son nuevos Hansel Tu nombre es real Que la gente siempre quiere saber Del artista El nombre es real Hansel Capellán Mi nombre Hansel Capellán Hansel Ahora sí Todo lo que siempre La gente me pide La historia Detrás del artista El inicio real Un ejemplo también Lo que te inspiró todo Sobre Yo quiero que tú me hagas esa historia Cómo inició Eso Todo inició fue En la cuarentena Mi mamá no me dejaba salir a mí Ni en la galería Y había una página ¿Homido el virus? Sí Había una página en Facebook Que se llamaba Lo del Coroso Llamaba Ok Que subían muchos freestyles Ahí Y yo veía gente Que podían Y yo en la mente decía Pero si ellos pueden Porque ellos no Y ahí yo hice un freestyle Cogió dos mil y pico De reproducciones Y yo dije Pues de verdad la vaina Y seguí, seguí ahí Y estamos aquí Tú ves En la escuela también Para mí Ya machucho Ya que desde que tocaban Para recreo Iban a escribir Yo no escribía Cuando eso yo no sabía nada Él me escribía a mí Y de ahí Nunca pensé Que me iba a gustar la música Y ahí empezó Sí, ahí estamos aquí Tú sabes Llegó el tigre que improvisa ¿Verdad? Una avería Con que es que tú inventas No frontes con esos 990 Estamos aquí Yo soy mi hermanado Los cuartos tuyos Están como medio Desaparados ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Un, dos Nos fuimos Entonces le falta la pila Y no estamos en avería Le falta la pila La mía tan curtida Y la tía tan partida O tú no lo ves Que un ratón Te lo mordió Y te lo dejó al revés Porque tú no puedes conmigo Un remangue Y... Oye que lo que es Pero van a que están como flojos Ustedes ¿Y qué? Está flojo de letra Pero van a que hay que 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 es lo que está Es sin miedo aquí Vamos a meter manos Dale, ahí, dale, dale Rompe Dale Oye que lo que es Mi pana es Tú eres un buen mate A sonrisa Pa, no se acolgaste Que lo que es Mi pana es Tú y yo te mato Que eres de garabato Las canciones que tú tiras No van pa' ningún lado Pero me doy Ey, ey, ey Tan flojo Pa' la próxima Yo espero que estén más maduros Porque esa es una segunda parte Pero mi gente Vamos a no agullar los dos ahí Denle la agullar y todo Ey, tan activo, tan activo Mi gente Freestyle Acá Hansel Huarque Y Chuchiplá de este lado Dale ahí, chuchiplá Con el micrófono Cuando ustedes terminen Jalo pa' salir Así nos fuimos Vamos a darle A la una A la dos Y Pa Ey Ey Oye Yo estoy fumando Y estoy descontrolado Porque Hansel está con los pedales Así calado De este lado Él está ennotado Él está medio loco Y está medio asustado Yo lo estoy viendo Que él está tostado Porque tiene un blowout Tú sabes, desafinado Esos cortes tuyos Es que yo me río De aquí se ven un poco torcidos De este lado, loco Tú estás jodido Controlo en tu bloque Porque tú eres de los míos Vamos, vamos, vamos Métele con ganas Coge el beat Dale ahí El hombre es racing Viene ahí Dale ahí En una goma, en una goma Te quiero ver Se fue el hombre ahí Vamos Un, dos, tres Entonces dice Que los cortes míos Están torcidos Háblame de lo del Que no tiene Están perdidos Esa vez que están perdidos Están perdidos Esa vez que están perdidos Él me va a dar a mí Entonces yo le armo un lío Porque en esta Yo no cojo esa Se pasa conmigo De una vez Una jumpo en tu cabeza Porque yo Si ando así calado Háblame de ti Que ya la toto Cinco de hace Y un cloro Y la pones De lado Vamos, vamos Vamos Ven, dale para que corita A la velarina Ven, ven Dale aquí Un, dos, tres Me pasaste el vape Es una vacanería En esta vuelta Vine a hacerte tu avería Si te ofendo Panamá La mía Tú tienes que darle A tu mamá Para la comida Tú estás flaco Loco Te estás muriendo Ese suerte de aquí Yo no lo estoy viendo Ey En los chinos 300 Y el mío vale 2700 Y los de él vale 300 pesos Lo que pasa no me gusta Esa cadena Esa cadena La compró Por hierro Donde Pedro El abuelo de él El abuelo El abuelo El abuelo Vamos 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 Un, dos, tres Uy, uy, uy Y la agresividad Eso está lleno de gente Eso está lleno de gente Ahí Locorita, locorita Dale la vuelta Ahí Locorita Estos son locoritas Ven Locorita, locorita Vamos Otra vez Otra vez Vamos No Ahora Va a pasar Un, dos, tres Vamos Me gusta el tiempo Me gusta el tiempo Ve a eso loquito Como tú sin talento Si te veo de ahí Yo lo siento Te digo que el suerte Cuesta 300 Yo te humillo Yo te humillo Bajo a boca Cómprate un cepillo Y loco Te voy a dar Un cerquillo Pa' que brille como yo Maldito Loquillo Ey, pero ¿Y qué? Métale con ganas Ahí Quiero ver que tú lo rompa Vamos a ver que lo que es Un, dos, tres Nos fuimos Ey, en esto A ti se te quema En esto Aquí se te quema Tú sabes Tú no eres de problema Tú no eres de problema Si tiene un tema Ahí me llama a mí Pa' yo salir en el tema Entonces yo no tengo talento Y en esto yo me Tú sabes Tú sabes Que lo que En esta vuelta Yo vine aquí Me pasé Entonces Es el que se está curando Y en esta vuelta También me estoy curando Tú sabes lo que pasa Se acabó la pista Yo lo hago como que quiera En su casa Acapela como quiera Yo lo mato Yo no cojo esa Yo tengo un arrebato En esta banda Yo me prendo Ahora hay jurado Hay jurado Pimera round ¿Quién ganó? Vamos a hacer la bulla La bulla Oye, oye La bulla Él acaba de determinar Quien gana en el primer round Vamos a hacer dos rounds Que ganó dos rounds Se ganó Dale, dale, dale Nos fuimos ahí La bulla Para mi pana acá Ahora nos fuimos Nos fuimos aquí Nos fuimos aquí La bulla Mi pana acá Ahora vamos Está como empate En este desempate Ahora Es que sabe Que me gana Nos fuimos Con la pista Un, dos, tres Nos fuimos Empiezo yo Empiezo yo Aquí estamos Con el caco De semi-glo Él se quilla Y dice que está burlao Porque tiene el tema Así calao Y los voces De nuevo Lo tiene cagao En esta vuelta Yo bajé arrebatao Con este loco Que yo le voy a dar nocao El caco es más costa Ay, ay, ay Ahí se le fue Ahí Un, dos, tres Nos fuimos Entonces Tú estás de lado En esta vuelta Él me va a dar nocao Él me va a dar nocao Él se ríe Tanto que lo que pasa Está arrebatao Ay O Él está huelio En esta vuelta Yo te apuesto Que yo le da el mulio Yo le da el mulio Y mira las uñas Tiene los dedos Todos podríos Ay Un, dos, tres Nos fuimos Otro pa' mí Otro pa' mí Estamos claros Que te da por tu nariz En esta vuelta Yo vi Y vi Y después te maté Dime ahí Eso dice Dique Gucci Es que Porque yo soy el hijo Del coronel Esa corte Te lo di en el cuartel Un, dos, tres Con esta terminamos Un, dos, tres Nos fuimos De mi bloque Vinimos caminando Tú sabes que yo me estoy curando Contigo me estoy tipeando No te da vergüenza Que tu mismo bloque Yo te estoy matando El que gane ahora Con la bulla Ese es el número uno aquí Vamos arriba Me fui Entré Entré con él Vamos a ver Que yo le ponga la mano así Ustedes hacen la bulla Que le guste más Desde todo Usted va a hacer la bulla Ese va a ganar Vamos Que haga más bulla Ganó Vamos Mi gente Haz el lugar que acá Oye Vamos Ah Nos fuimos aquí Ese te da líquido Pues vamos Vamos Mi gente El panita acá Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Haz el lugar que acá 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 Bueno No mi gente Empate Empate mi gente Se cae en empate Pues mi gente Lo voy al mismo tiempo Lo mismo tiempo Ahí nos vamos Vamos Los tres al mismo tiempo Para finalizar el video C.B C.B Christian Bray A la combinación A la combinación